Necesito sorprendente que entonces Bolívar ha salido A estos últimos 10 minutos Comenzamos a jugar el tiempo suplementario 10 a 10 Van a jugar este segundo tiempo suplementario Vamos a ver quién se llevará el primer puesto de la Copa Víctor Córdoba Vela en los 25 aniversarios de nuestro querido Nuevo Horizonte Que muy pronto será nuestro futuro distrito Ese es su horizonte, ese es su pueblo Pase a paso estos jugadores Cómo hacen mirar a este público Que quieren ver los goles Quieren ver la final Quieren ver quién se lleva Dos millones de soles para el primer puesto Y un millón de soles para el segundo puesto Sacar directo al arco sacó al un costado Por ahí se sigue la bola Gol ¿Qué tal el bolazo? En tiempo suplementario Se viene el segundo gol contra Empezamos a la tercera Tres, 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 tres Eso, en tiempo suplementario Defensor En los primeros adicionales Bolívar Se lo está llevando uno a cero En tiempo suplementario La gente empieza a bailar Todo se aloca Esto es increíble lo que está pasando Pelota, por favor Se hablaba Se comentaba Que venía una jugada preparada Pasaba el cauchito Muy bien Ya va para el respiro de Nelly Nuevamente Venía la curia, la guarda La quiere pasar Para que perito Se queda la vida La mente perica La marca Para que para que Nelly Ahí está Alex La que te queda Queda fuego O caña La presión de la pierna La puerta del poquito Ahí está lo quita En medio De acuerdo 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 Se volvió de adentro Esta bola Señoras y señores Los pelos Están de punta De todo De hecho Los ángeles Estaba en empate Si Si no va a dar Que al saque Por favor Para que continúe El de norte Desde acá Podemos ver Cámara lenta Uno de Un pescudo De la vez Es sorprendente Nelly ¿Qué pasó?